Aquí tenemos una Flatwood, año 1997 Sus medidas son 28 x 64 3 recámaras, 2 baños Esta forrada del exterior de madera Vamos a pasar al interior para checar condiciones Aquí nos encontramos con lo que viene siendo la sala Este es el espacio de la sala Del otro lado tenemos el área de la cocina La cocina contiene una barra de desayunadora De este lado Sus gabinetes son en madera Contiene su refrigerador Su estufa es de gas No contiene dishwasher, únicamente lavamanos Pasamos hacia el área del comedor Este es el área del comedor Contiene ventanas dobles De pulgada Esta es una estancia También contiene ventanas dobles de pulgada Contiene también una chimenea de este lado Y dos libreros Uno en cada lado Pasamos a las recámaras Esta es la primera recámara Contiene ventanas dobles de pulgada Esta pintada en color beige Su carpeta es en color azul Este es el área del closet Pasamos a la siguiente recámara Aquí está el baño Aquí está el baño Intermedio Este es el baño Aquí contiene su Lava manos Su taza de baño Y su shower Este es el shower Pasamos hacia la siguiente recámara Esta es la otra recámara Esta es la recámara master, también igual está pintado en color beige, ventanas dobles, carpeta en color azul tiene doble lavado pero separado aquí un lavado lo tiene de este lado, está la tina y del otro lado está el otro lavado esta es la taza de baño y este es el shower esto fue una 1997 Flewoon espero les haya gustado